Pasada Pasada Mejor, como así, en el ciclo Pasado Pasada de frente Pasada de frente Pasada de empeño, ya sea con la de atrás o con la de atrás Pasada de atrás Pasada de empeño la subida, levanta la rodilla Pasada de empeño Vamos a poner frente Empeño Frente, empeño De lado Coción de lado Aquí, igual bien A la de aquí Pasada con las Con el calo Gracias por ver el video.